El cambo es un veneno de una rana, la secreción de una rana que se llama la rana monogigante o la rana bicolor. Y es una rana que vive en los árboles, trepada en los árboles, súper grande, así verde, florescente. Entonces también una de las características de esta rana es que ella no tiene miedo, porque no tiene depredadores en la selva. Pues antiguamente dicen que las ranas bajaban escuchando los cantos de los chamanes y ellas llegaban a entregar su medicina. Y se le puso nombre Cambo o Campus o Cambo en honor a un hombre medicina en Brasil que fue, su nombre era Campus. Y él fue un hombre que se dice que fue quien encontró la medicina del cambo a través de una experiencia de ayahuasca. Porque la gente se estaba enfermando y él ya no sabía cómo curar a la gente. Entonces a través de una visión de ayahuasca, él vio que la rana tenía esta medicina. Y bueno, el cambo en la selva desde épocas milenarias ha sido la vacuna, así para contrarrestar todo tipo de bacterias para mantener el sistema inmunológico fuerte. Y también se usa para cuando hay malaria o picaduras de serpiente o de arañas o de tantos seres que hay en la selva. Una medicina que limpia las células. Y bueno, tiene toda una base química, física, que demuestra cómo es que el cambo entra al cuerpo. El cambo tiene nueve péptidos bioactivos, así se llaman, es como su composición molecular. Y cuando estos entran al cuerpo físicamente, ellos entran y el cuerpo los transforma en lo que más esté necesitando. O sea, donde más haya como degeneración física o bueno, pues cualquier síntoma o enfermedad. El cambo, por eso la magia del cambo de que siempre con cada persona actúa diferente y va exactamente donde la persona lo esté necesitando. Así crea que va por otra cosa, de hecho. Y bueno, y dentro de todas estas prácticas ancestrales, siempre se ve al ser humano como un ser integral. No como un ser que está separado en sus actos, en su manera de pensar, en su manera de comer. Y en ese sentido, cuando el cambo entra y su sustancia viene a remover algo que está dentro de un órgano, todo lo que le hagamos a nuestro cuerpo, pues lo creamos o no, realmente afecta también a nuestro cuerpo emocional, físico, espiritual, mental. Así como también si hacemos algo dentro de nuestro cuerpo emocional, va a afectar a nuestro cuerpo físico. Así como si hacemos un trabajo espiritual, eso también va a afectar a nuestras emociones. O sea, todo está interrelacionado y conectado. Y sí, todos los beneficios del cambo, en realidad, o sea, la experiencia que uno tiene con el cambo es en su mayoría física. O sea, lo que uno siente durante el proceso es muy físico. Pero hay algunas personas, pocas personas, que a veces reciben como una visión o como un pensamiento muy claro o como una reflexión así muy profunda. Pero la mayoría de las personas viven una experiencia física, pero después de eso, o sea, después de vivir la experiencia, sutilmente, también van sintiendo como el cambo ha despejado otras partes de su vida. El cambo es más una medicina que le recuerda al cuerpo cómo restaurarse ese viso. Bueno, y se hacen unas quemaduras superficiales, así con un palito en la piel, y se aplica el cambo. El cambo, la secreción de la rana, se transporta así en palitos de madera, muy simple, y se ve como una resina seca. Se la activa y se la usa poniéndole agua para amanecerla y poderla manejar y ponerla sobre la piel. Es importante también que esté húmeda ahí sobre la piel un rato, como que no se seque, para que se pueda absorber. Y una vez está dentro de, pues está ahí siendo absorbida por el sistema linfático, comienzan los efectos casi que inmediatamente. Y ahí es cuando siento que esa medicina nos enseña a soltar, ¿no? A soltar como, porque a pesar de la incomodidad, sí, requiere entregarse, entregarse y dejarla hacer, o sea, sentirla. Simplemente estar con el malestar y dejar que la medicina haga su trabajo. Es una medicina que nos hace humildes también. La medicina se queda dentro del sistema, el cambo se queda dentro del sistema trabajando como cuatro meses. Y si uno mantiene una buena alimentación, ella igual está muy, muy activa. Y si uno la llama y pues le, ¿no? Como que trae esa luz verde que es el cambo, pues también se aviva más. Depura mucho también mentalmente y emocionalmente. Dicen que libera el panema y el panema lo describen como toda la negatividad que vamos recogiendo en la vida. De la comida, de la religión, de nuestros ancestros, de la educación, de todo lo que nos dicen nuestros padres. Se está abriendo el corazón. Yo siento que el cambo es una medicina para el corazón, en realidad, ¿no? Como para despejarnos y volver a sentirnos. Brilla, brilla, cambocito. Brilla, brilla, cambocito. Abuelito, cambocito. Poderoso, curandero. Pura, pura medicina. 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 Gracias.